Cuidados, me muevo aquí, enemigo marcado Ojo con la retaguardia, el sentimiento va a acabar, un enemigo desciende sobre la zona, cuidado, objetivo completado, blancos eliminados No volveré a hacer eso Mejor que vayáis a la zona segura Quedáis veinticinco, va bastante bien El enemigo te ha perdido la pista Enemigo descendiendo sobre la zona Un compañero vuelve al combate, buen trabajo UAV hostiles Cajas de suministros reabastecidas, aprovechad Nooo Para restaurar tu honor Una paliza, pero ya ajustaremos cuentas No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.